¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2. Hoy os traigo algo completamente diferente. Hoy vamos a jugar, vamos a intentar derrotar a Freezer con Bandai. Como ya sabéis, estamos personalizando este personaje, completando la historia, porque va a ser el que va a enseñar los DLCs y demás. Y tengo una novedad que contaros, y es que vamos a hacer un gran evento con este personaje. Vamos a intentar completar todas las misiones en rango Z, algo que será difícil. ¿Dónde me podéis encontrar completando esto? En Twitch. Lo tenéis en la descripción, podéis seguirme en Twitch y en Instagram, el Instagram oficial del canal, para llegar a los 10.000. Y vamos a empezar con esta aventura hoy más que nunca. Podéis darle al botón de like, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Freezerza. Freezerzama. Y vamos a intentar completar un poquito el juego, la historia. Voy a centrarme en la cámara, porque estaréis viendo la cámara de forma diferente. Esto es porque estoy preparando el regreso de la serie del GTA, del GTA San Andreas en HD. Realmente puede ser el San Andreas algo realmente increíble. Y lo quiero traer aquí al canal con todos ustedes, para que lo disfrutéis y para que veamos este fantástico juego. Vamos a Fula por Freezer. La escena de Freezer cuando está con el planeta derruido, la voy a dejar, ¿vale? La escena de Freezer cuando está con el planeta derruido, la voy a dejar. Pero de momento... Ahora mismo lo que voy a hacer es pegar una paliza. Todo esto lo vamos a pasar porque hasta que el Freezer no esté en su forma ultra mega chetada... Vaya, hombre. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Bandai. Bandai va bien, ¿eh? Recordad que tenéis en el canal cómo crear a Bandai, cómo crear el personaje de Bandai Nanko que utiliza para los DLCs. Para eso necesitaréis ciertas ropas, ciertos accesorios y ciertas cosas que vais a poder encontrar en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Vale, estamos en proceso con Nile. Vale, se está poniendo un poco tonto, ¿eh, Freezer? Vale, intentaremos completar la historia con Bandai, ¿vale? La intentaremos completar en el canal de Twitch o haciendo algo en directo aquí, eso sí. Pero lo importante... Lo importante es que me sigáis, gente. Me sigáis y activéis aquí la campanita. Vale, lo tenemos, ¿eh? Vale. Vamos. Aquí hay mucho diálogo, gente. De hecho, lo que podría... Bueno, iba a bajar abajo, pero no ha sido posible. Iba a bajar abajo, pero no ha sido posible. Vale, no pasa nada. Vamos a ir rápido. Rápido, 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 porque quiero llegar a la fase final de Freezer. No sé si vamos a poder llegar a la fase final de Freezer. Me gustaría poder llegar a la fase final. En el caso de no llegar, ya iríamos subiendo las mejores partes. Los DLCs... Iría haciendo cositas. Como ya sabéis, está por venir un DLC número 11 de Dragon Ball Xenoverse 2. Que esperamos con ganas que esté en el canal. Y esperamos con ganas que podamos disfrutarlo, ¿vale? Vamos a darle caña. Año 762. La pelea del siglo. La pelea del siglo. Del año. Con nuestro patrullero. En Freezer. Lo único que no me gusta de Freezer es el planeta Namek. Eso no me acaba. El tema del planeta Namek y todo eso. No me acaban las vistas del planeta Namek. Si hubiese sido en otro sitio... Hubiese sido genial. Vale, perfecto. Este lo reviento yo enseguida. ¿No veis que nuestro personaje se ha subido gracias a Tosok al 99? Fuera. Fuera. Vale, se han tomado el fluto del árbol de poder. Además, los han corrompido. Con lo cual... Vamos a tener problemas. Vaya, hombre. ¡Arigato no! Fuera. Vale, como quería tenerlo. Como quería tenerlo. Van a por Gohan, ¿eh? ¡Gwonson! Van a por Gohan-san. No lo vamos a permitir, ¿eh, gente? No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que vaya por Gohan-san. No vamos a permitir que vaya por Gohan-san. ¡Mundo hay Jiroka-mune! Mucho... Mucho texto, gente. Mucho texto. No sé si podremos llegar a la fase de Freezer. Fase de Freezer. Espero que sí. Vale. Cambio Slug. Joder, es que los diálogos en este juego... Si sacáis un Xenoverse 3, por favor, no dialoguéis tanto. No dialoguéis tanto, por favor. Si sacáis un Xenoverse 3, no dialoguéis tanto, gente. Xenoverse 3, no dialoguéis tanto. Tendremos que abandonar la zona. Vale. Tendremos que abandonar la zona. Vale. Por favor, pero acabar ya el combate Uno menos Fuera Vale, vale, vale Vamos a por Freezer, gente Vamos a por Lord Freezer Vale El Kamiameha lo han modificado, me lo parece a mí Vale ¿Lo han modificado? Me ha vacilado Te vacilo yo también, eh Fuera Vale Tú urles, no me vaciles que quiero ir a por Freezer Vale Fuera Perfecto, 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 perfecto Bueno, todo esto ya lo hemos visto, vamos directamente a combatir Vamos a ver si llegamos a Freezer, esto es una especie de speedrun, ¿vale? Va a ser complicado, pero yo creo que podemos llegar a Freezer Sama Yo creo que a Freezer Sama podemos llegar Voy a intentar dejar el Super Saiyan, el Super Saiyan, ¿vale? Eso sí que lo voy a dejar El Super Saiyan sí que lo voy a dejar Vale, aquí tenemos más historias Vale Creo que a Freezer llego, ¿eh, gente? Creo que en este vídeo a Freezer llego Creo que llego Ahí estamos Vale 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 Uy Fuera ¡Hombre! No le hago nada Mat Kurasai No le hago gran cosa, ¿eh? Bueno, directamente no le estoy haciendo apenas nada Vale Voy a seguir pegándole Voy a seguir atizándole, gente Desbloqueamos el modo online, ¿eh? No, no Desbloqueamos el modo online Super Saiyajin da Me gusta porque me dicen la historia principal Con la que viene siendo secundaria Vale Vale A Vegetta se lo ha cargado A Vegetta se lo ha cargado, gente ¿Vendrá Goku o qué? Fuera Ahí está Ahora sí Y eso que estamos pasando escenas, ¿eh? Eso que estamos pasando escenas Vale Toma agua Vale Pues sí que llegamos, ¿eh? Vaya, hambre Resistencia rota en Freezer Fuera Hoy no lo ha matado Vale, la bola que se le va a tomar por saco Ahora el Super Saiyan Y aquí es donde quiero llegar yo Aquí es donde quiero llegar yo, gente Aquí quería llegar yo Voy a dejar la cinemática Voy a dejar la cinemática Porque os va Os va a A alegrar ¿Vale? A ver si carga la cinemática Aquí probablemente nos vayamos al carrer Fuera Efective y Wonder ¡Gaka! ¡Gaka! Problemas, bro Problemas, bro El Super Saiyan ha llegado Vale, quería que veiséis esto Básicamente quería que veiséis esto Vale Vamos a pelear contra él Fuera Vaya, hombre Fuera Vale Se va a la calle Nada Nada Eso es lo que quería enseñaros Esta parte Que la verdad es que está muy bien La parte en la que Ahora mismo Vamos a ver a Freezer Embuido en un volcán Que es una vez destruido Está muy bien Esta parte Y la verdad es que es bastante difícil Si no tienes el personaje Bastante subido Con lo cual Esta fase Os va A encantar Miradlo Miradlo, eh Kula O Mawa Vale Vamos allá Voy a por Cooler Cuarta forma Fuera Vale, pues ya los tengo Ya los tengo fichados Los tengo fichados Gente, tranquilos Ultra megapoder Ostras Uff Vale Fuera Fuera Vale Fuera Fuera Perfecto Vamos a por Cooler No sé por qué no me transformo en Super Vegetta 2 No me preguntéis por qué no me transformo en Super Vegetta 2 Pero lo que le voy a hacer es reventarle Vale Perfecto Cooler se va al carré Freezer está ahí top 8 Freezer está top 8 Ojo cuidado Ojo cuidado Oye, pues hemos llegado, eh Todo rayado está Freezer Todo rayado, gente Pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Bueno, estaréis escuchando los ruidos de fondo Espero que os haya gustado el gameplay Si os ha gustado, por favor, dadle al botón de like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima, Saiyans Chau 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 ¡Suscríbete al canal!